Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy, estoy súper emocionada porque tengo unos invitados súper especiales. Bueno, entonces dejo que ellos se presenten. Hola amigos, yo soy Cerebro AAA, búscame en mi canal de YouTube como Cerebro AAA. Yo soy Michelle Magaña, los invito a que se suscriban al canal de Nord y al mío, ahí encontrarán retos y mucho más. Soy Kelman Velázquez y los invito a que se suscriban a mi canal, pueden encontrarme como Kelman-Velázquez y aquí quedará el link abajo de cada uno de nuestros canales para que puedan suscribirse a nuestros canales. Ok, así que continuamos y dejamos a nuestra compañera Nord para que pueda explicaros la dinámica del juego. Bueno, entonces ¿qué vamos a estar haciendo en este video? Vamos a estar contestando una serie de preguntas, pero quiero pedirles... ¿Qué fue eso? Pero quiero pedirles a mis compañeros, a mis amigos que prometan... No, no, que prometan. Siempre decir la verdad. Que sean 100% sinceros en este challenge. Ok, este, vamos a estar... Ella nos va a estar haciendo preguntas y nosotros tenemos que contestar con la verdad que sí. Hola. Bueno, entonces sin nada más que decir, comencemos. Primera pregunta. ¿Alguna vez los han mandado al Friendzone? ¿Oh, ya? ¿Ya? Sí. Ok. Yo, no, ni una vez. ¿Señor? Porque yo me guardo mis sentimientos. Me gusta a alguien, no se lo digo. No se lo digo. Mejor me lo he caído. No, perdón. No, no se lo digo. No, no se lo digo. Ok, yo les voy a comentar lo que me pasó. Creo que fue como a la edad de 13 años por ahí. Sí. Entonces lo que yo hacía en aquel entonces, porque tú sabes que no había teléfono, ¿verdad? O sea, sí había teléfono, pero el posto de los mensajes... Oh, sí, era bien caro. Yo estaba en Honduras y... O sea, era bien... Oh, güey, algo que no dijimos es que Honduras, Honduras, Guatemala, Honduras. Resulta de que había una... Era compañera mía, la cual siempre me había gustado. Yo siempre lo que hacía era enviarle papeles. Un poco como carta. Papelito así, de los 80. Sí, incluso me acercaba a ella y yo intentaba hablarle y decirle lo que yo sentía. O sea, se lo decía, se lo hacía saber. ¿Por medio de cartas? De cartas y en personal, o sea, pero... ¡Wow! Yo creo que fue... Realmente no tengo la contabilidad de cuántos papeles le envía a ella. Pero es que antes los hombres eran más valientes. ¿Cuántos palos mataste por mandarles de cartas? Acabe de decir que los hombres antes eran más valientes porque antes se lo decían cara a cara a las mujeres y ahora son los mensajitos de texto porque no dan la cara. Sí, exacto. Ok. A mí no me mandaron directamente al friendzone, pero sí. A donde se vieron. Y me enviaron a la zona de amigos. ¿En serio? A mí me gustaba muchísimo el muchacho. Demasiado. Pero él era como... me miraba como amiga. Yo creo que no era el que me hubieran contado. Con la mirada de friendzone, no. Tú me contaste algo sobre tu vida. No, no creo que no fue él. O sea... Del teléfono. No, no, no fue ese. Ok. ¿Fue ese otro? ¿Cuánto? ¿Cuánto fue lo que fue? Muchos. Todos. ¡Qué hablo, Susan! Diablo, señorita. Sí, él era como super nice todo el tiempo hablándome, hablándome, hablándome y yo. No, pensaba que él estaba enamorado de mí, pero él solo me quería como amiga. Ya. No, pero aquí hay algo muy importante. Porque a veces, o sea, la mayoría de nosotros los hombres, si nosotros le gustamos a una mujer, pues buscamos, ¿me entiendes? O sea, quizás tener algo sin importar si nos gusta o no nos gusta hoy en día. Uh-huh. O sea, pero también es bueno y cabe resaltar lo que él hizo, pues, de ser sincero contigo y de decirte las cosas. O sea, es que él no me lo dijo, pero cuando me lo demostró, o sea. O sea, tú sabes cuando está en el friendzone. O sea, sí, sí, claro, pues, que esa persona demuestra solo amistad y, ¿me entiendes? Yep. O sea, el hombre no ha sido enviado al friendzone. Yo me guardo mis sentimientos, por favor. Si no sabes cuando. Ah, pues, la mía es un poquito más rápida, un poquito más diferente de lo que pasaba y era que yo estaba enamorado de una persona, pues, y esa persona de mí no, pues, y yo andaba atrás de ella y yo le decía lo que sentía por ella y, y no, solo me dijo que me quería como amigo y no más eso. Casi, casi, casi algo similar a lo que, bueno, me pasó a mí, pues. Sí, sí, o sea, tú sabes, pues, que tú sientes algo por alguien, pues, tú se lo dices, pues, ¿me entiendes? Es el deber de un hombre decirle a una mujer lo que sientes por ella, pues, y. Y no está hablando del hombre, también de la mujer. No, sí, claro. Y, pues, yo, mi obligación, pues, decírselo, pues, y ella me desespeció, pues, ni modo. Sí, porque a veces hay mujeres que son las lanzadas, porque hay hombres que son muy tímidos. Y así fue. Es que es hace poco. No, y también las mujeres como que nos reservamos mucho a no decirle a los chavos. No, no pienso, yo pienso que quizás no solamente las mujeres, porque igual hay hombres que, ¿me entiendes?, prefieren quizás no decir algo por el miedo, por el miedo. ¿Tú crees que hay hombres que, como que, tú crees que hay hombres que les gusta como una mujer y no se lo dicen por miedo? No, pero es diferente porque la mujer es más sudada, porque si la mujer se lo dice al hombre, va a decir que la mujer es fácil. A mí me ha tocado así también. Ajá, a veces. Sí, por eso es un... Hay alguien que me gusta y a veces no se lo digo por miedo. No son todas, pero... Tienes que dejar ese miedo, ¿ok? Si te dicen miedo, te vas, o qué, o sea... Pero no, ya, 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 ya lo estoy superando, pues, y la onda sí es. Aún no con hablar, no pierde nada. Exacto, correcto. Ok, siguiente pregunta. Sí, ¿alguna vez se han hecho PIS o número dos en la calle? PIS y número dos en la calle. Oh, no, el uno me dice yo. Yes. No, no, vos? Yo sí. ¿Yo también? Sí. Oh, sí, hermano. Muy bien para ti. Todavía lo he estado dando. No, 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 no que he pasado una situación así, pero creo que sí he estado a punto de que... Más que todo cuando sientes las ganas de hacer PIS, y que sientes el dolor aquí, y que tú quieres, ¿entiendes? Llegar a un lugar y poder... Descargadas. Sí. ¿Saben ustedes a qué juego le decimos puros? Como mover la pelota con la pierna, solo con una pierna. Oh, tú dices hacer como... No, solo con la pierna. Sí, pero solo con la pierna, solo con la muslo. Ok. ¿Tú hacías muchas? Les cuento. Estaba chiquita, claro, estaba como 10 tantos añitos por ahí, estaba jugando puros con mis amigas, y yo soy como bien... ¿Cómo se dice? ¿Que te reís de todo? Ok, yo me reía de todo, entonces cuando nos poníamos a jugar puros, yo reía, 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 reía. No puros. Ok, no, no puros de esos, no, no, no. Ok, entonces yo andaba con una faldita súper cortita por ahí. Uy. Uy. Así que miraba toda la silueta. No, la silueta. Y en ese entonces no tenía silueta porque estaba chiquita. Ok, ok, entonces estaban mis compañeras jugando puros, 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 entonces yo riéndome, 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 me oriné. Wow. Me oriné, o sea, yo estaba parada, andaba con una falda, y me chorreó todo, pero como todo el mundo estaba enfocado en ella, o sea, contando cuánto puros estaba haciendo. Nadie lo notó. Escuché lo que hice, o sea, no me tengan más corda, pero vine con las manos, me limpie, pi, 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 me fui pa'l baño. Nadie se dio cuenta. No pasó nada aquí. Nadie se dio cuenta. No, y quizás no solamente puede suceder en la calle, uno te sabe, pequeño, de pequeño no sucedió, ¿me entiendes? Sí. Quizás a veces amanecíamos. Me pasó otra, pero la otra no la voy a contar porque es masquerosa. Aquí la mayoría lo tomaron. No, pero estaba más chiquita, tú también chiquita, estaba enferma, o sea, tenía diarrea. Ajá. ¿Será que van a sacar esto? Estaba chiquita, tenía diarrea, o sea, estaba súper enferma, yo estaba súper súper enferma, entonces vine un día, estaba con un filito, estaba yo más chiquita todavía que el interior, y me dieron ganas de vomitar, y vomité por los dos lados. Por los dos lados. Con reggae te alcanzo. Me alcanzó. Fui, me quité el calzocito que andaba, me hice lo que tenía que hacer, me cambié calzón, boté el calzón y nadie se dio cuenta. Yo andaba jugando en un lugar donde no había baño, y pues ya no aguantaba las ganas de hacer mi pipí, y pues solo me quedé parada del miedo, y me hice pipí, y ya. ¿Por qué te dio miedo? No, 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 no había baño donde yo estaba, no había, no había ningún baño, estaba de chiquita, no había baño, y yo ya no aguantaba, y me dolía el vientre, y pues cuando me di cuenta ya estaba toda mojada. ¿Cómo andaba vestida? Andaba pantalón, y ves que a la luna se le marca bastante lo mojado, y andaba toda shhh, y mi hermana me llevó a la casa, así toda. Y es que hay muchas veces de que hay personas, hay ciertas personas que reaccionan ante una situación de miedo, de una situación de alegría, de una forma de esa. Ah, pues no lo pude contener, se salió. Se salió. Se salió. ¡Pum! Pero lo bueno es que estaba, ¿cuántos años tenía? Ah, tenía como unos ocho o nueve años. Estaba, estaba muy grandecito. Ya estaba grandecito. ¡Qué vergüenza! Lo mío fue muy diferente, fue a mis doce años, estuve, estaba en la escuela todavía, estaba en sexto grado, me acuerdo, biencito, pues. Y como dicen mis demás compañeros, pues andaba mal del estómago, con diarrea, no sé, me había tomado una leche que como que ya estaba vencido. No, no, es que en Honduras daban una, daban una merienda. ¿Le eché de vaca? En la escuela daban una merienda. ¿Le eché de vaca? En la escuela daban una merienda. Una merienda. Y luego, eh, me hizo daño, entonces me empezó el estómago, que, ah, que aquí, que allá, que acá. Y le pedí permiso al profesor, como era el más rebelde de la, de la aula, no me daban permiso, pero ni para mediar mi oreja. Y pues, no me quedó destrucción, ¿no? Tocó, tocó. En la clase? Y con el edad que hiciste, con el dolor, se lo tuvieron que aguantar. ¿Sentado, sentado? Sí. ¿Y después quién limpió? No, pues, me despacharon para mi casa. Y ahí quedó. Ahí sí ya te dieron permiso para estar hasta tu casa. No, claro, no quería embarrarle, porque me quitaron los pantalones. Es que como yo era bien rebelde en la aula, la verdad sí. Kelman, le embarró. Sí, le embarró. Le embarraste. Sí, que sí, le embarraste. Ok, seguimos pues. Algunas veces han hecho pipí en la calle, o sea, no orinando, que pupú. ¿Cómo así? En la calle, pues, o sea... ¿Que andas como haciendo algún mandado, alguna cosa y que no hay baño? Sí, pues han andado en el monte. ¿Tú dices la antigua? Ajá. O sea, tómanos. Yo sí, o sea, soy de un monte. Sí. O sea... Ya sé lo que quieres decir. No, y además cuando... Oye, yo pienso que no hay quien mentirlo. Yo pienso que quizás todas las personas lo han hecho una vez. Sí, o sea, sí, porque nosotros, por ejemplo, nosotros venimos de Honduras y de Guatemala, pero nosotros antes no teníamos ni siquiera inodoros. O sea, nosotros nos tocaba en el barranco allá a limpiarnos con... A la ley de... Tampoco así. O sea, con un monte. ¿Alguna vez se han tirado pedos en un lugar público delante de la gente? Sí. Sí. Y... Se sienten mal ahorita. Y lo peor que se viene es esa situación incómoda en la que tú quieres disimular y quitarte del lugar, pero no puedes. Sí. Bueno, comencemos por mí. ¡Uh! Yo creo que no me acuerdo. ¡Estoy bien! ¡No! Hay que ser sincero. No, no me acuerdo. O sea, el público que diga quién fue... No, no, no. Es que mira... Es que esa es la pregunta que yo estoy haciendo. La gente no te acusa, sino que solo... Pues sí, pero vos sabés de que... No, pero sí, de que te lo tiraste al público. Solo consentir el olorcito. Pero ellos saben de dónde viene eso. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo neutro, neutro. Ok. Yo sí. ¿Sí? Vamos. Ustedes no creo que no se acuerden. No, no. No me dejes sola en esta. Bueno, yo sí. Cuando estaba en una clase, este... Se me salió. No lo pude detener. Y pues al frente estaba el chavo que... Al que yo le gustaba. Traga mi tierra. Y pues a mí también medio me gustaba. Y pues al otro lado estaba una compañera. Y se me salió. ¿Duro o suave? Suave. Pero yo dije... Pero yo para disimular, para decir que como no fue yo. Dije... ¿Qué es ese olor? Pregunté que... ¿Qué es ese olor? Dije yo, qué feo, qué feo. Qué buena forma de disimular. Haciéndose la... No, y es que... Desde ahí ella traía como... Lo tuve que hacer porque si no iban a... Porque si no... O sea que lo de actuar tú ya lo traes. ¿Ah? Lo de actuar tú ya lo traes. Yo creo que sí están mis venas. Yo le puse... ¿Qué es ese olor? Dije yo... Y... Pero me estaba súper nerviosa porque sabía que era yo. No, pero... Se supo que fuiste tú. O sea... No, nadie supo que fui yo. Nadie supo. Y... Oh, eso es lo mejor. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Pregúntale. 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 Bueno, yo como casi por eso no tengo mucha pena. Pero... Prefiero... Que me escuchen. A que... Salir más de una... No seas penudo. O sea, pero... No, no, no. O sea, hay cosas que yo sé que es bien por la salud. Por la salud. También, o sea, a veces... Por respeto. Por respeto, claro. Por respeto al cuerpo. Claro. No, a la otra gente. Porque, por ejemplo, si tú vas a un restaurante... No, pero como tú vas a pedir... Tú sabes que si tú te aguantas algo así, tú puedes tener un problema. No, claro. Pues sí, pero, o sea, hay momentos en los que no puedes andar tirante ante la gente. Y más adelante. Fuera que adentro. No, o sea, es una emergencia, va. Por ejemplo, si tú miras que ella siente que la... Que... 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 Bueno. Tú sabes. Pero... Sí. Bueno, la verdad. En el frente de... Si algún día tuviera novia, pues no me aguantaría, la verdad. Mira, contándolo adelante de nosotros ahorita. Ok. Exacto. Así, en algún momento soñaron con quizás ser alguien famoso, una gran persona, una... Sí, yo... ¿Como ser famoso? Algún artista. Algo así. Yo sí. Porque... A mí me encanta mucho el fútbol y... Admiro mucho a los... Mejores jugadores del mundo, pues... O sea, que tú hubieses querido ser futbolista. Ah... Futbolista. Es el... Es lo que amo. O sea, tu sueño fue como ser futbolista en sí o la fama de... O... O... En ser futbolista. Más que todo, ¿me entiendes? Sí. Y el servicio viene dando la fama. Yo digo que... Ser actriz. ¿Qué tipo de actriz? Hay muchas actrices. Ah... No sé. Me gustaba mucho Jennifer Lawrence. No sé si era como... Sí. Jennifer Lawrence. Ok. Yo nunca quise como ser famosa ni nada, o sea... Esto de vino dando. No, yo igual. Yo por la fama no. Si no es por el... O sea, tú ves esas artistas en la tele. Es que mira... Así como tú, las actrices que tú decís... Puchica, si tuvieras una oportunidad. Sí, o sea... No, es que quizás tú también lo puedes hacerlo porque... Por fama, ¿me entiendes? Si no que... No, 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 no. O sea, tienes que... Más que todo, también tener un talento y... Y hacerlo bien. Claro, por mí no tengo talento. Y por ser alguien de la vida. No, pero es como que hay escenas que llegan... Que llegan al corazón de las personas que lo están viendo. Y eso es como... Es algo que yo siempre he querido causar en alguien. Como entrar en sus sentimientos por medio de un video. Entonces... Entonces la actuación como es lo que siempre has querido. Ajá. Ah, pues mira. Haciendo videos en YouTube. Ahí vamos. Buen punto, buen punto. Ok. ¿Alguna vez han tenido amigos con derechos? Alguien ya sé la respuesta. Amigos con derechos. ¿Qué tanto? ¿Amigos con derechos? ¿Amigos con derechos? ¿Qué tanto? Yo soy mucho de dependente. O sea... De darte un beso. De abrazarte. De conversar con tu novia... O sea, no, porque es que amigos con derechos no son novios. No, por eso... Pero... Amigos con derechos... ¿Cómo se confiere el rol de una novia? Pues sí, pero no amigos, pero actúan como novios. O sea... Es así... son amigos pero se les da la gana se besan o tienen algo y ya pero no son novios o sea sólo un romano siendo solo amigos estamos aquí nosotros ya nos empecemos a besar acariciar así como he tenido muchas amistades tanto como aquí en mi país y en varias partes de duras pues sí muchas amigas me caían bien me besaban la pesaba a veces nos íbamos al party a la fiesta lograste tener varias yo tenía ese chavo que me gustaba y pues él por veces me mostraba que yo también le gustaba éramos sólo amigos y así que pues él me besó y pues yo le seguí y me gustó porque pensé que yo le gustaba y pues pensé que él hacía pues que en algún momento me iba a pedir ser su novia pero al final no eso lo quería amigos con derechos pero le seguiste el juego light por bastante tiempo o no 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 fue por poco tiempo porque me dije como que no iba a ver nada no veía porque tú lo que quería que es que te pidiera yo esperaba que él me pidiera ser su novia pero nunca lo hizo que te esperaste así que se terminó así que finalizamos esta sección de preguntas no olviden suscribirse a nuestros canales cerebro triple a michelle magaña y que el manguión bajo velasquez la verdad me siento orgulloso por estar aquí con ese personal pues la verdad pues estamos apoyando entre nosotros y pues y esperamos que sigamos grabando muy pronto pues y que si esperamos de que nos apoyen y nos ayuden a seguir creciendo nuestros canales claro sí y pues bueno hasta que llegaba este vídeo esta sección de preguntas que estuvo súper emocionante súper divertida la verdad que me divertí mucho no sé ustedes se divirtieron y háganos saber en los comentarios si ustedes se identifican con alguna de estas preguntas o la situación incómoda que ustedes vivieron si les ha pasado algo de lo que hemos comentado o respondido y y danos ideas dejanos tu idea en nuestro comentario para que podamos hacer otro vídeo pues de lo que tú te guste algo así déjanos saber si te gustó este vídeo y pues si te gustaría que hiciéramos otra vez más colaboraciones bueno como habíamos dicho antes vamos a estar dejando los links de nuestros canales y de nuestro instagram nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo así que vayan a chequearlo que estaremos haciendo otros vídeos otros retos súper divertidos en los canales de ellos esperamos el apoyo y a la laica ok va y nos vemos en el siguiente vídeo no no se ve porque está demasiado dijo que lo tiene revés y por qué necesita más lápiz y ya está escrito no no nosocupamos marcador un chico no tengo un marcador ay dios mío es hombre tenía que ser Yo en mi casa tengo un montón que ni los gustos, y mi bolsa, a ver, oye. Su braille es súper negro eso, Kerman, porfis. Porfis. Solo en paja, nos hemos llevado como horas. Claramente que digan su nombre en su canal o con lo que quieran decir ustedes. No, pues yo soy cerebro triple A. O sea, hello. Uy, esa Michelle, mi respeto, mi ave negrito hay que dejarlo. Vaya Oscar, ponele. Negrito, negrito. Esta mujer me pone nervioso. Quise estar aquí. Qué honesto, qué honesto. ¿Y vos le crees? No. O si tú dices por el video, será por todo. ¿Qué es si le subo más la luz o así está bien? Que nos veamos malitos. Que nos veamos guapos, o sea. Así está bien. Estamos o no estamos. Démosle. Miren gente, ya grabo como media hora esa cámara que me va a descargar. Está grabando. Oh, está grabando. Pues claro. Ay usted. ¿Eª ¿Qué pasó chavales? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja... Ja, ja, ja. Ja... Gracias.